Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia El territorio nacional donde nos sintonicen a todos ustedes Queremos decirles gracias por acompañarlos en este espacio de media hora Junto con todo el equipo de Voces del Senado Bueno, estamos listos para iniciar este programa con todos los hechos que son noticia en la Cámara Alta del Congreso Con un buen día Sandra y amables oyentes de Voces del Senado Les cuento que las sesiones ordinarias del Congreso van desde el 20 de julio de 2017 Hasta el 20 de junio del presente año Pero ante el llamado a estas del Gobierno Nacional Estas irán hasta el 3 de julio para analizar 15 proyectos ¿Cuáles son los más importantes Sandra? Maritza, entre los cuales se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP La conciliación del proyecto que regula las elecciones del siguiente Contralor General El proyecto que regula también la composición de las comisiones del Congreso Para que entren en ellas los congresistas adicionales que se posicionarían el próximo 20 de julio Y otro que también crea disposiciones para garantizar y preservar la vida de los páramos Bueno Sandra y entremos en materia Estos son nuestros titulares Listo, el decreto queda vía libre a la consulta anticorrupción La cual se realizará el próximo 26 de agosto Pasa a plenaria el proyecto de ley que busca la gestión integral de los páramos en Colombia Aprobada la ley de distribución de propinas Con esta se busca eliminar las malas prácticas de los establecimientos comerciales La grave situación de violencia en Tumaco fue tema de análisis en la Comisión Primera Y mucha atención porque el senador José David Nami aseguró que las hidroeléctricas son causantes de daños en el medio ambiente ¿Cómo avanza este tema? En minutos se los contamos Congreso retoma el análisis que elimina el cobro de reconexión de los servicios públicos Otorgan condecoraciones a los senadores Luis Emilio Sierra, Luis Fernando Duque y Juan Carlos Restrepo Por la labor legislativa desarrollada Proyecto de ley que busca sometimiento a las bandas criminales y aprueba en el Congreso de la República Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajin El próximo 26 de agosto se realizará la consulta anticorrupción La cual deberá ser aprobada con el 33% del actual censo electoral El cual ya cuenta con 36 millones de colombianos activos para votar Así lo contempla el decreto expedido por el gobierno nacional Durante los próximos dos meses se podrá hacer campaña Asimismo la Registraduría Nacional deberá organizar la logística para esta jornada electoral Carolina Martínez nos cuenta más detalles Los siete puntos establecidos en la consulta anticorrupción no son retroactivos Y se aplicarán apenas sea aprobada la consulta anticorrupción Es decir, por ejemplo, los periodos para esta última norma El mandato número 7 se contarán de la aprobación de las normas de la consulta Hacia adelante, no hacia atrás Los siete mandatos de la consulta anticorrupción son todos indispensables Para pegarle en el corazón a la corrupción de Colombia Para derrotar la corrupción que nos está robando 50 billones de pesos al año Porque la corrupción está a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional En buena medida porque todas estas normas que meten en cintura a la clase política Que la obligan a manejar nuestros recursos públicos como recursos sagrados A poner la cara, a rendir cuentas, a no abusar del poder Todos son indispensables Por eso la campaña es 15 millones de votos 7 veces sí Es decir, 7 veces a cada uno de los mandatos para que se vuelvan obligatorios Como ustedes saben, esta iniciativa ciudadana como lo establece la ley Y nos parece muy bien No cuenta con ningún tipo de financiación pública Aquí no hay ni anticipos públicos para poder hacer esta promoción de esta iniciativa Ni tampoco hay reposición de votos Ni nada por el estilo De manera que esto no es para enriquecer a nadie Ni para favorecer a nadie Esto es una iniciativa netamente ciudadana Promovida exclusivamente por ciudadanos Para establecer estos 7 mandatos de la consulta anticorrupción La consulta anticorrupción contará con 7 preguntas Que tendrán que ser respondidas una a una de manera negativa o positiva Así lo manifestó el ministro del interior Guillermo Rivera Hacer pública ya la expedición del decreto 1028 del 18 de junio del año 2018 Este es el decreto mediante el cual se convoca a la consulta popular Que se ha conocido como la consulta anticorrupción para el domingo 26 de agosto En el decreto se recogen las 7 preguntas de la iniciativa ciudadana que alcanzó las firmas que exige la ley Que además fue avalada su conveniencia por la plenaria del Senado Lo primero es que los ciudadanos tendrán que contestar cada una de las 7 preguntas que incluye la consulta El umbral de esta consulta es del 33% del censo electoral Con lo cual deberán participar al menos 12 millones 261 ciudadanos Y esos 12 millones 261 ciudadanos deberán participar en cada una de las preguntas que incluye la consulta Y para que esas preguntas sean consideradas aprobadas La mitad más uno deberá haber marcado el sí Voces del Senado Se aprobó en primer debate en la Comisión Quinta del Senado El proyecto de ley que busca la gestión integral de los páramos en Colombia Y da cumplimiento a la sentencia C-035 de 2016 De la Corte Constitucional Que reitera la no explotación minera agropecuaria entre otros Carolina, volvemos contigo Según la congresista Maritza Martínez del Partido de la U Por medio de este proyecto Se busca proteger la producción del agua de los páramos Pero sin afectar a los campesinos Bueno, básicamente es un proyecto de ley que busca darle cumplimiento a los pronunciamientos de la Corte Constitucional Que exhorta al Congreso a que legisle en favor de los páramos de su protección Entonces, con este proyecto de ley se busca cumplir ese objetivo Pero sin desconocer que quienes hoy vienen promoviendo actividades productivas en él Especialmente de tipo agropecuario Pues deben tener un régimen de transición Deben poder tener la posibilidad de acceder a nuevas actividades Esto no puede ser un cambio abrupto No puede dejar en la calle a las familias campesinas colombianas Que durante décadas vienen ubicados en estos Pero tampoco podemos permitir que se siga depredando Y generando este desgaste de los páramos Es por el agua de todos que debemos proceder Hoy nos acompañaron un grupo importante de campesinos Productores agropecuarios, agrícolas Y entendieron que este proyecto Si bien no es la solución definitiva Por lo menos garantiza que ellos puedan tener este régimen de transición Que el gobierno se apersone de la situación de estos cultivadores Y que el Ministerio de Ambiente Pueda entrar también ya a adoptar las medidas de protección que requieren estos páramos Rosa Rodríguez, líder del páramo de Guerrero de Cundinamarca Manifestó que al hacer la delimitación de este Generaría un desplazamiento masivo de campesinos Aquí nos encontramos líderes de todos los páramos de Colombia Son 26 páramos que existen en Colombia Los cuales se encuentran amenazados por la nueva ley de páramos Que han sacado de archivo el presidente Sanders Hoy estamos en el tercer debate Bastante preocupados Hemos venido todos los líderes de los páramos Para mirar en qué va este proceso Ya que en el afán del gobierno Querer delimitar los páramos Va a generar un desplazamiento masivo de campesinos Tenemos 20 millones de comunidades de personas afectadas Tenemos un desplazamiento que va a acabar no solamente con una cultura campesina Sino que también con una producción de un porcentaje importante de alimentos a nivel nacional Es una delimitación impuesta Que no ha sido socializada con las comunidades Que no ha tenido en cuenta el arraigo No ha tenido en cuenta que estos campesinos son dueños de territorio Nosotros queremos delimitar, pero no de esta manera No de la forma como lo está haciendo este gobierno Y la forma como quieren generar desplazamiento Para acabar con los páramos de Colombia Carlos Andrés Cantepuentes, viceministro de Minas Pide que por medio de este proyecto Se pueda realizar una transición de producción O productos amigables con el medio ambiente Partimos del principio de que a través de la sentencia 035 La Corte Constitucional estableció unos parámetros muy claros Para efectos de la delimitación de los páramos en el país Y que lo que requieren las comunidades que hoy habitan Este tipo de ecosistemas es una serie de garantías Para poder generar o bien la posibilidad de desarrollar Sus actividades tanto mineras como agropecuarias O generar una transición hacia unas actividades Que sean compatibles con la preservación del páramo Y en este proyecto de ley por supuesto Que lo que estamos es buscando En acuerdo con el Ministerio de Ambiente Y el Ministerio de Minas Que se establezca una reglamentación Para permitir esa transición adecuada Buenas noticias para quienes se encuentran Trabajando en los restaurantes, bares O establecimientos comerciales del país Ya que se ha logrado una conciliación permanente Entre la Cámara de Representantes Y el Senado de la República Que garantiza que el aporte voluntario de los clientes Se ha repartido mes a mes entre el personal Más detalles con Laura Munevar Les cuento que pasó a sanción presidencial La ley de propinas Que busca reglamentar el pago y la destinación de las propinas Ya que los empleadores en muchas ocasiones Utilizan este dinero para otros fines La senadora Olga Lucía Suárez Ponente de este proyecto Se pronunció al respecto Consiste realmente en que estas propinas Sean realmente para las personas Que atienden a los usuarios En todos los establecimientos de comercio Y no solamente a los que los atienden Sino que dentro de la ley También se incluyó que tuviéramos en cuenta Y así quedó dentro de la ley Las personas también, las cocineras Los que están realmente preparando los alimentos El segundo punto importante Es que nos pueden utilizarse en estas propinas Para pagar daños que haga el empleado O sea que un mantel que se dañe Que se quebró un vaso Que se quebró una taza Que se quebró una vajilla No pueden descontárselo de ahí Eso tiene que cubrirlo realmente el empleador Asimismo el senador Antonio Guerra Afirma que es necesaria la ley de propinas Para reglamentar y respetar el mecanismo de las propinas Administradores y propietarios De establecimientos comerciales Particularmente Se queden con la totalidad O parte de las propinas Que los usuarios y clientes Les entregan a quienes prestan el servicio En esos establecimientos comerciales De esta manera Queda absolutamente prohibido Que un propietario o un administrador De un establecimiento Toque un centavo de esas propinas Y debe ser para quienes prestan el servicio Digamos como actividad profesional ¿Cómo van a manejar ese tema De que te da para los empleados Y para otros fines? ¿Cómo se va a controlar? Eso está primero contenido en la ley Y segundo Pues obviamente Los mismos empleados Entre comillas O los sujetos Que deberían beneficiarse de las propinas De no ser Como lo dice la ley Hagan las denuncias respectivas Ante la superintendencia correspondiente Para las opciones A que haya lugar Con esta ley Se quiere eliminar Las malas prácticas De los establecimientos comerciales Y que se distribuya Equitativamente Entre los empleados Del establecimiento Voces del Senado Por iniciativa De los senadores Manuel Enrique Rosero Y Eduardo Enrique Esmaya Los congresistas De la Comisión Primera Se dieron cita Para evaluar La situación de violencia Que se vive En el departamento De Nariño Más información Con Sandra Pupo Tal y como ustedes lo mencionan Compañeras El debate Se dio para tratar Como eje central La violencia Los secuestros Asesinatos Terrorismo Y narcotráfico Que se han presentado En la zona Durante la etapa Del post-conflicto Entre las problemáticas Más preocupantes Se encuentra Que Tumaco Es el municipio Con mayores cultivos Ilícitos Según informe Oficial De Naciones Unidas Este fue El pronunciamiento Del senador citante Manuel Enrique Rosero Hoy las incautaciones De droga Que sale por el puerto De Tumaco Es el pan De cada día Lo que nos informan Los habitantes De este puerto Sobre el Pacífico Nariñense Es que Se siguen cultivando Se han hecho Miles de reuniones Nosotros Yo personalmente He asistido A muchas de ellas Se hacen unos Acuerdos Para levantar Los paros Para levantar Los bloqueos Se hacen compromisos Que se va a trabajar En el tema De las vías Que se va a trabajar En el tema Del empleo En todos los órdenes Pero desafortunadamente Eso se queda Ahí en el papel El senador Eduardo Enrique Esmaya Por su parte Quiso hacer un viaje A través del tiempo Para retratar La historia De Tumaco Y exigió En su relato Al gobierno nacional Que no abandone A sus compatriotas De allá no ha desaparecido El fantasma De la violencia Con el combustible Que crece Y crece Que es el del narcotráfico Unos dicen 15 mil hectáreas 20 mil hectáreas Sembradas de coca 40 mil hectáreas Y el gobierno dice Hemos erradicado Tantas Tantas No, no, no es cierto Eso crece Potencialmente Claro que nuestros Conciudadanos Están cansados De ver allá En nuestra tierra 10 mil unidades Del ejército Y la policía Persiguiendo a un señor A un delincuente Que pone en peligro El porvenir De nuestros pueblos Sino del propio Estado Si allá no se puede ir Ahora A una de las playas Más bellas De Colombia Y de América Los muertos Hacen cruz Con sus cuerpos Reclamando sepultura Parece que nuestra tierra Está condenada A otros 100 años De soledad 12 congresistas Nariñenses Fueron los creadores De esta iniciativa Que en múltiples ocasiones Se han congregado Para alzar la voz Para que el gobierno nacional Fije su mirada En la situación de Nariño Zahida Mosquera Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Y oriunda Del Pacífico Nariñense También se unió A la voz de protesta Es que son prácticamente Dos meses De culminar Un gobierno Y es más Y llamamos la atención Cuando 40 mil Ciudadanos De Tumaco Salieron El pasado 27 De abril A marchar A solicitar La solidaridad Y la atención De un gobierno Cuando llevábamos 112 Homicidios En la región Cuando teníamos Una población Llena de zozobra De miedo De temor Unas familias Que no podían salir Que estaban presas En sus hogares Realmente Hace falta En ese Pacífico Nariñense La corresponsabilidad De un Senado De un Congreso De la República Los representantes Del gobierno nacional Y sus ministerios Respondieron a los llamados De los citantes Y expusieron varias iniciativas Que se han adelantado Para erradicar la violencia Sin embargo Sus argumentos No fueron suficientes Para satisfacer a los ponentes Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Govco Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen los congresistas Las hidroeléctricas Son una fuente de energía Que en los últimos años Se ha debilitado Ya que se han considerado Una alternativa energética Contaminante Los ecosistemas de agua Son importantes Para la supervivencia De los seres vivos Y el senador José David Name Del partido de la U Se ha mostrado Muy preocupado por el tema Más información Con Laura Munevar Así es El senador José David Name Se ha pronunciado Después del desviamiento De uno de los caudales De la hidroeléctrica Al medio ambiente Es muy grande Voces del Senado El senador liberal Lidio García Turbay Autor del proyecto De ley Que busque eliminar El pago por reconexión De los servicios públicos En los estratos 1, 2 y 3 Nuevamente Busque el aval De los senadores Para que este se convierta En ley de la república Y por lo tanto Beneficie a las personas Que no tendrían Los recursos Para pagar La reconexión De los servicios Más información Con Carolina Martínez El congresista Lidio Afirma que este proyecto Fue aprobado Con conciliación En Senado Y Cámara Pero por un vicio En trámite Fue devuelto Ese fue subsanado Y nuevamente En la plenaria Se realizará La corrección Para que pueda ser Ley de la república El proyecto fue aprobado Tanto en Cámara Como en Senado Y resulta que Hubo la conciliación De los textos De Cámara Y Senado Fue escogido Texto de Senado Pero cuando fueron A hacer el trámite De enviar el proyecto Para sanción Y para mandarlo A la corte constitucional Incluyeron Fue el texto De Cámara Y no el texto Que se había escogido Que era el de Senado Entonces Lo devolvieron Por un vicio de trámite O sea El proyecto no tuvo Ningún problema legislativo Sino aquí Se equivocaron En una transcripción Cortaron Pegaron y enviaron El texto Que no había sido aprobado Entonces A ver Lo que vamos a hacer Es corregir El vicio de trámite Aprobar nuevamente La conciliación Que ya se hizo Con el favor de Dios Sea una gran noticia Sea la gran noticia Para los hogares De los estratos 1, 2 y 3 En Colombia En materia de servicios públicos Senador O sea ¿En qué momento Podíamos esperar Los colombianos Esta ley Ya Con ley del país Ha sido una lucha Llevo varios años En esto No ha sido fácil Pelear contra un gobierno Que tiene mucha amistad Con las empresas Prestadoras de servicios públicos Domiciliarios Pues es muy complicado Pero mire Ganamos dos veces Salió adelante Tanto el Senado En Cámara La primera vez Y el presidente Me objetó el proyecto Presenté el rechazo A las objeciones presidenciales Y volvimos a ganar Ahora que volvimos a ganar Vea qué casualidad Que mandaron el texto Que no era Entonces Es mucha coincidencia Tanto ataque Y tanta cosa Por otra parte El congresista Lidio García Se pronunció Sobre el cambio De operador De Electricaribe El gobierno nacional Acaba de decir Que abre la convocatoria Para el nuevo operador De energía eléctrica De la costa caribe colombiana Yo creo que Nosotros los costeños Lo que merecemos Es un buen servicio Una empresa Con músculo financiero Que permita Pues brindar el servicio Que anhelamos Casi 12 millones De colombianos Que somos los que habitamos En la costa atlántica Y pues que no se vuelvan a vivir Estos momentos nefastos Donde Si toda la familia Pues tuvimos Días de oscuridad Días de ansiedad De calor Las temperaturas En la costa Ustedes saben cómo son Y un mal servicio Acaba con la salud De las personas Con la tranquilidad Gente paga un servicio Que era El servicio más caro Y el más malo El kilovatio más caro En Colombia Y el servicio más malo Entonces Hoy lo que queremos Es una empresa Con mucha responsabilidad Con músculo financiero Y que Y que tenga La idoneidad La experiencia Voces del Senado A sanción presidencial Pasó el proyecto de ley Que busca someter A la justicia A las bandas criminales Mejor conocidas Como las BACRIN En este Según el congresista Roy Barreras No hay ningún beneficio Adicional A los que ya está previsto En la legislación colombiana El informe Con Sandra Pupo El proyecto de ley Que fortalece La investigación Y judicialización De organizaciones criminales Y se adoptan medidas Para su sujeción A la justicia Tuvo ponencia A cargo del senador Roy Barreras Quien logró la aprobación En plenaria Y explicó esta iniciativa Para voces del Senado Esta es otra buena noticia Para la paz de Colombia Hemos logrado aprobar El proyecto Que permitiría El sometimiento Colectivo De las llamadas bandas criminales O grandes grupos armados Organizados Como ejemplo Uno de ellos El plan del Golfo Que es El que ha expresado Su voluntad De someterse a la justicia Y que con este proyecto Podrá hacerlo Este proyecto Era indispensable Para poder Someter grupos grandes Y no Hacer sometimientos Individuales A gota a gota Uno por uno Que serían Supremamente dispendiosos Pero además De permitir el sometimiento Contiene otros dos elementos Endurece las penas Contra quienes atenten Contra defensores De derechos humanos Defensores públicos Líderes sindicales Dirigentes sociales Porque este proyecto De sometimiento Colectivo Es otra de las Buenas consecuencias Del proceso de paz Que firmamos en La Habana Que contiene La previsión De impedir Que lo que allá llamamos Grupos sucesores Del paramilitarismo Pudieran atacar A quienes dejaron las armas O a otros dirigentes Sociales En el país Por eso se endurece La pena Contra aquellos Que atenten Contra esos defensores Y un elemento Final No hay ningún Beneficio Ninguna gabela Adicional Distintas A las que hoy Existen ya Para los delincuentes Comunes Por tanto No existe Ninguna gabela Y ninguna Ventaja Para lo que se Conoce como Disidencias Que no son otra cosa Que grupos criminales Comunes y corrientes El congresista Asegura que dichas Medidas estrictas Podrían salvar vidas De personas Que en los operativos Se ponen en riesgo El estado De manera eficaz Ha venido persiguiéndolos Desvertebrándolos Y esa persecución Pues también Genera zozobra No solo la pérdida De vidas humanas En el mismo operativo Sino además Que mientras estas Organizaciones Estén armadas Pues generan víctimas El acto de sometimiento Permite que esas cabecillas Y esos grupos Salven sus propias vidas Recuperen Digamos La posibilidad De vivir en paz Pero también le ofrezcan A la sociedad colombiana La posibilidad de la paz De una paz completa Donde dejen de ser Actores violentos Hoy Sin el sometimiento Colectivo Procedimentalmente Sería imposible Lograr Mil o dos mil Sometimientos En un solo paquete Todos los grupos Criminales Todos los grupos Delincuenciales Todas las organizaciones De delito común Dedicadas al narcotráfico O a otros delitos Hoy No solo pueden Sino que deberían Someterse a la justicia Este proyecto No les impide hacerlo Por supuesto Pueden someterse Y ojalá lo hicieran El senador Barreras Añade que las actas De sometimiento individual Se les obliga A identificar Sus colaboradores Las rutas del narcotráfico Y los patrimonios Que se hayan acumulado Es una condición Para el sometimiento Voluntario Voces del Senado Los senadores Luis Emilio Sierra Luis Fernando Duque Y Juan Carlos Restrepo Fueron condecorados Por la mesa directiva Del Senado Por la labor Legislativa Desarrollada Recibieron la gran cruz De ahora Máxima representación Aquí En el Congreso De la República La noticia Con Laurita Munevar El presidente del Senado Efraín Cepeda Homenajeó al congresista Luis Fernando Duque Quien llegó al Congreso Desde el año 1994 Y al Senado En el año 2004 Para presidir Proyectos de ley Que dignifican La vida de los ciudadanos Estas fueron las palabras Del presidente De la Corporación Cepeda Sarabia Quien relató El andar legislativo Del congresista Duque Reforma Algunas disposiciones Del sistema general Del pensionado Dar descuentos Para fiscales Para empresas Que contraten Personas Entre 18 Y 25 Años En los estratos 1, 2 y 3 Dar aplicación A los artículos 43 y 49 De la Constitución Nacional A fin de proteger Y defender Los derechos De la menor embarazada Con menos de 18 años Aprobado De más La ley general De pesca Y acupuntura Crear el banco De proyectos De ley Leyes Acuerdos Distritales Municipales Locales Y ordenanzas En Colombia Me siento Senador Luis Fernando Muy orgulloso De imponer Sobre su pecho Esta banda Y esta medalla Que usted Merece El homenajeado Senador Expresó sus agradecimientos Por los 42 años De carrera política Y aseguró Que no se alejará Del servicio ciudadano No voy a dejar De hacer política Porque esa es mi vida Esa es mi pasión Yo pertenezco A esa generación Presidente De los animales Políticos De los que nos criamos A pesar de todo Defendiendo la democracia Y el bienestar De este país Colombia El senador Juan Carlos Restrepo Por sus años Legislativos Agradeció a sus colegas Y relató los retos Que asumirá El Senado De la República Con el nuevo Congreso Que entra Este congreso Va a ser un congreso Tremendamente complicado A partir del 20 de julio Próximo Una oposición Fuerte Pero yo tengo La confianza Y lo digo Hoy Con Mucho gusto Tengo la confianza En que Iván Duque Va a tener La suficiencia La inteligencia El manejo Para construir Un proceso De reconciliación Política A ese Iván Duque Fue al que conocí aquí Tuve la oportunidad De ser amigo De su padre El día que él llegó De senador Me buscó Porque su padre Esa mañana Le había dicho Que aquí en el Senado De la República Estaría yo sentado Y que yo Era su amigo Yo también Consideré amigo Al doctor Iván Duque Escobar Voces del Senado El presidente del Senado En la Comisión Ustedes hoy Y que ustedes hoy Ponen sobre mi pecho Créanme Que ninguna distinción Y ninguna condecoración Se puede equiparar Como esta La de mi casa En la que estuve En los últimos 25 años Me retiro con una Gran felicidad Del Congreso Nacional Y quiero demostrarle a ustedes Y a mí mismo Que sí hay vida Después del Congreso Voces del Senado Con las condecoraciones A los senadores Finalizamos Voces del Senado No sin antes Invitarlos A que nos escriban A través del correo electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto God Punto CO Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan frente A los temas legislativos Asimismo No olviden Seguirnos En las diferentes Plataformas virtuales Recuerden que en Facebook Pueden encontrarnos Como Senado Colombia Igualmente en YouTube Pero si usted Quiere trinar Sobre nuestros temas O escribirnos Algo por ahí en Twitter El usuario es Arroba Senado Gov Co Utilizando el numeral Voces del Senado Voces del Senado Bajo la dirección Del jefe de prensa Everto Amor Beltrán Coordinación de Marisa Pardo Edición de La Bonita Laura Monevar Estuvimos con ustedes Sandra Pupo Y Marisa Pardo Rojas Ha sido un placer Compartir con ustedes Nos sintonizamos mañana A través de la emisora De los colombianos Radio Nacional de Colombia Con todas las pilas puestas Pues mañana Juega nuestra tricolor Feliz sábado para todos Como siempre Buen viento Y buena mar Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República de Colombia